Comienza la revista Impacto. Comienza la revista Impacto. Voy a conversar sobre este asunto con la licenciada Glenia Cristina Díaz González, directora provincial de Finanzas y Precios. Buenas tardes, Glenia. Buenas tardes. Un placer tenerla nuevamente por acá. ¿Y de qué se trata la resolución 225, independientemente de que ha sido bastante mediatizada el contenido de la resolución? Bueno, la resolución está en un momento donde la economía cubana sufre por un momento difícil y tiene como objetivo hacer una contención de la subida de los precios en un grupo de productos que son de alta demanda en la población y no tienen un fundamento en los precios que se estaban aplicando. También tributa a lo que es la inflación, es decir, a contener también la inflación y el alza de los precios. Llegar a la resolución, por supuesto, que tuvo un momento anterior, digamos, de discusión quizás con todos estos actores económicos para, yo no diría que llegar a un acuerdo, sino concertar al menos de qué manera poder establecer estos precios que favorezcan a la población. No se trata de los precios que quisiéramos, por eso decía y he insistido en que se trata de precios máximos. ¿Ocurrió acá en Cienfuegos, Gloria, de esa manera? Sí, ocurrió. El día primero se hicieron, normaron por el Ministerio de Finanzas otras regulaciones también relacionadas con los precios, pero también se hizo, posterior a eso, se hizo un trabajo preparatorio y exploratorio con todas las formas de gestión de una estatal a nivel de todas las provincias y por municipios. A cada uno se les fue explicando cuál era la propuesta de precios que se iba a establecer a nivel del país, como tope, es decir, como un precio máximo, y cada cual pudo exponer cuáles son las circunstancias que tenía para no cumplir con el precio. Eso se hizo un trabajo de mesa, demostrando desde la compra de la mercancía, la licitud de los productos, hasta toda la confesión de una ficha de costos que demostrará cuáles son los costos de gasto, aplicándole un 30% y logrando ver que entonces el precio que se estaba aplicando estaba en correspondencia con los gastos y los costos que habían tenido. En otro momento usted estuvo acá con nosotros y precisamente fue para hablar de este 30% que hubo incluso confusiones en la población, sobre todo acerca de este 30% de la concertación de precios, el tope de precios. Digamos que hubo un acuerdo, el acuerdo fue bien, estuvimos de acuerdo en todas las partes, quiero decirle a los trabajadores por cuenta propia, la intención que se tenía por parte del Estado, del gobierno, de regular estos precios, o sea, no hubo dificultad, hubo comprensión total en que era un porcentaje justo, en que los precios sean justos. A ver, siempre, no todo fue conforme y siempre hubo personas, es decir, en forma de trabajar por cuenta propia, o mis pymes que mostraron que no están de acuerdo con los precios que estaban aplicando centralizadamente. Y bueno, a eso se le dio un tratamiento específico, se le pidió hacer el trabajo de mesa, como te estaba diciendo, hacerle una revisión de su ficha de costo y la conformación de los precios. ¿Qué pasa? Que siempre no es que vende el producto, es la persona que compra directamente el producto, sino que existe un tercero y según vaya haciéndose la cadena de compra de los productos y llegando a la población, se va encareciendo el precio y va teniendo por la aplicación de maje comercial que le va aplicando cada uno. Entonces, lo que tenemos que tratar es de dónde sale, dónde es la fuente, cómo llegan a los productos, a las personas que lo venden y entonces poder determinar si el precio verdaderamente está bien conformado. ¿Cómo fue la definición de estos productos, esta cantidad de productos que se establecen en la resolución? Porque indudablemente hay también otros alimentos que tienen precios altos y que le cuesta trabajo, o nos cuesta trabajo comprar este tipo de productos. ¿Por qué definir únicamente el pollo, la salchicha, las pastas, la leche en polvo? Bueno, estos son productos que no son los únicos que se van a tratar de proteger la población. Hay otros productos que se están analizando a partir del mismo exploración que se está haciendo a todo el país. Estos productos son de los que más la población siempre estuvo quejándose y por eso se tomaron esto como muestra. Esto tuvo un antecedente desde el momento que entra la importación, certificado por la Aduana Nacional de Cuba, donde te da el precio, la factura de importación. Se tuvieron en cuenta los aranceles, estos que hoy se están ensanerando, se están teniendo en cuenta la factura, el costo de la transportación, los impuestos que se pagan. Todo eso se tuvo en cuenta para la conformación de los precios. Por eso, de ahí es donde sale el precio que se está fijando. Glenia, en su experiencia personal y profesional, esto es una cuestión que se aplica en el resto del mundo con frecuencia. Sí, la contención de precios y los precios topados es una práctica que no es solamente en Cuba, existe en otros lugares del mundo como tema de contención de la inflación. Yo le propongo que usted se regrese en otro momento del programa. Vamos con una pausa y enseguida estamos de vuelta. Denunciar y buscar respuestas a esas problemáticas sociales que afectan a los cienfuegueros. Era una certeza para buena parte de la población que algunos productos desde ayer bajaran de precios, pero lamentablemente sus deseos, los nuestros, el de los ciudadanos de bolsillos más que rotos, no se cumplieron. Veo el podio todavía de 10 libras a 3.800, es de 2 libras a .4 a 1.600 y le pregunto a la dependiente y de muy mala forma me dijo que no, que le preguntara por el lado. Así que no sé si es que no se respetan las leyes de este país, si es que no sé explicarle. Lo que pasa es que todavía está a 3.800 y en la cafetería Prado está a 1.600. Eso es lo que le puedo decir. Hasta el momento creo que el aceite sí lo había a 950 como está establecido. No he visto ninguna rebaja esa de precios. Todavía no me lo han dicho tan oficialmente. La calle me lo han dicho y que van a bajar varios productos. Lo entendido por la población no trata ahora con la venta de MIPIMES o trabajadores del sector no estatal, sino que se malinterpretó la medida expresada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba y que refiere hasta el 30% del margen de ganancia en las relaciones contractuales, pero entre empresas, unidades presupuestadas y los nuevos actores económicos. En ocasiones anteriores ya han venido las personas de finanzas y precios donde revisaron los productos por factura, sacaron con el margen al precio que yo lo tengo, sacaron lo del 30%. No entiendo a veces que se tope un poco nosotros sin tenernos en cuenta, sin ver cómo realmente están los subes y bajas de los precios y los costos, porque a veces tú compras en este precio y cuando ya vas a adquirir de nuevo el producto no ganaste realmente lo que pensabas que ganabas porque ya el producto subió. Eso entiende porque va variando y entonces es una adyuntiva que sí tenemos que acatar, pero que quisiéramos que también fuera funcional para nuestra parte, porque nosotros también somos parte de la población. La tienda que te estaba planteando me llama la atención que los precios están en MLC, en unos precios un poco desorbitantes y tanto se le cae a veces al cuenta propia, que también es parte de la población que está haciendo que la población acceda a productos que no existen en la parte estatal, del cual todo provee de un lugar, por ejemplo en este caso, que serían de esas grandes pymes que tienen que de cierta forma lo están trayendo al país porque no está, porque no tenemos un mercado mayorista que nos abastezca y vea para tener la licitud más grande posible en nuestra economía, que la queremos tener y de cierta forma ofertarle a la población nuestros mejores precios. Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Quisimos regresar unos días atrás en que publicamos este trabajo en nuestro espacio Notisur, porque realmente los precios de los productos han sido uno de los problemas más acuciantes de nuestra economía durante los últimos tiempos, porque nos afectan al bolsillo, independientemente de la afectación directa a la macroeconomía. Quiero conversar en este segundo momento con el Máster en Ciencias Alexander Brito Brito, presidente provincial de la Asociación de Economistas y Contadores, además coordinador de la economía en nuestro territorio, y con el licenciado Florentino Pérez Valladares, director de Supervisión del Gobierno Provincial. Muy buenas tardes a ambos, y vamos al asunto más importante, digamos, de la implementación de la resolución, y es cómo aplicarla. ¿Qué está ocurriendo en Cienfuegos ahora mismo? Que nosotros podemos decirle a los televidentes que estamos protegiendo sus bolsillos, que realmente esta resolución se va a cumplir, y que los precios son los establecidos en la resolución. Yo, antes quiero hacer una introducción importante, a pesar de que la directora de Finanzas y Precios lo decía, es decir, esto es una medida que viene con trascendencia de una solicitud del pueblo. A partir de que hay un fenómeno allá afuera que se llama inflación, y que constantemente tiene en movimiento un grupo de productos y servicios que son de primera necesidad, pero que sin embargo, constantemente, sin justificación, en gran medida, pues los precios han estado en alta y baja. Y esto es algo que es importante que se sepa, y que el pueblo lo conozca de esa manera. Es decir, esta medida viene a contener ese crecimiento y esa inestabilidad desmedida y desproporcional que afecta en mayor medida a ese pueblo. Que a lo mejor no son los niveles de precios que es lo que necesitamos realmente, pero por lo menos son los que pueden garantizar el cubrimiento de los gastos fundamentales de los vendedores y el margen de ganancia de hasta el 30%. Indudablemente, Alexander, que no son los precios que quisiéramos, porque las personas, la queja más recurrente es que precisamente esos precios todavía están inaccesibles para muchos. E incluso ha ocurrido de que hay precios, hablamos de precios máximos. En un inicio hicimos la aclaración de que se trata de precios máximos, lo cual quiere decir que no necesariamente tiene que ser ese precio poder estar por debajo, lo que no puede estar por encima. Sin embargo, aquí en Cienfuegos hay lugares donde esos precios han estado por encima y otros lugares en que están por debajo. O sea que tenemos ahí una situación que resolver. Y decías algo que me parece que es lo fundamental, y es que no hemos podido resolver ese crecimiento desmedido de los precios que tienen una... Yo diría que tienen una causa, y por supuesto las consecuencias, ¿no? Pero la causa es, digamos, la falta de sistematicidad en el control precisamente de esos precios. A ver, no creo que sea la falta de sistematicidad del control, porque en otros momentos, en otros periodos se han tenido sistemas de control y igualmente se han violentado los precios, igualmente se han cometido determinadas violaciones. Yo creo que es más bien un enfoque a un mercado irregular, a un mercado que me favorezca fundamentalmente a mí que soy el vendedor y que va en función de las ganancias. Eso está claro que es un fenómeno de ese tipo. Y cuando no hay un crecimiento, perdón, cuando hay un crecimiento desmedido y cuando hay una variabilidad de los precios sin ningún tipo de causa fundamental que esté provocando eso, inmediatamente te das cuenta que hay una especulación con el tema precio. Y eso es algo que también viene con la resolución, y es el tema que esos precios, esos productos que se van a vender, tienen que venderse con un margen de ganancias de hasta el 30%. Y eso es algo que es importante recalcar. Es decir, es verdad que no son los precios, pero hay posibilidades de tener ganancias si logras que tus gastos correspondientes sean los acordes. Si no son los acordes, pues tienes que buscar la manera de crear otro negocio. Vamos a hablar de economía un poco más adelante, porque yo le insisto, le insisto, si yo controlo, si yo soy sistemático en el control, en la supervisión, indudablemente ese comerciante enfocado a un mercado irregular no se atrevería a violentar determinadas normas, porque sencillamente se sabe controlado y se sabe supervisado y que no puede entonces, bueno, digamos, incrementar precios desmedidamente. Vamos a hablar de economía un poquito más adelante. Yo quisiera que el Florentino, que bueno, tiene a su cargo la tarea de esa supervisión. ¿Cómo vamos a enfrentar una situación de este tipo, Florentino? Bueno, buenas tardes a todos los televidentes. Como bien usted decía, ya nosotros hemos estado en otros programas aquí que anteceden y ciertamente la tarea es grandiosa, pero tenemos que resolverlo de alguna manera. Y existe experiencia, yo pienso ya, para poder hacer un trabajo de enfrentamiento, como bien usted decía, sistemático y lograr lo que nosotros queremos, que es el objetivo que nos hemos trazado de que el pueblo reciba la satisfacción de que los presos al menos vayan mermando de alguna manera. Yo creo que en primer lugar, a partir, ya como decía, ya habíamos trabajado en otras ocasiones con los presos agrícolas, hemos trabajado en la feria, hemos trabajado en un grupo de acciones que desarrolla la provincia. Y realmente no hemos tenido la satisfacción necesaria, son causas y condiciones que han incidido, que las tenemos presentes para este nuevo llamado que ha hecho el Ministro de Finanzas y Precios, que nos ha llamado de nuevo al combate, como decimos nosotros, para poder resolver la situación que tenemos que enfrentar. Ya con estas experiencias creo que hemos acotado un grupo de cuestiones para los sistemas de trabajo que vamos a enfrentar y poder lograr el resultado, como bien usted dice, que es que el pueblo reciba este resultado, valga la redundancia. En primer lugar, se creó el Grupo de Enfrentamiento Provincial, ese grupo de enfrentamiento que está dotado de un grupo de especialistas que realmente pueden contribuir a que el objetivo se cumpla. Ahí está incluida la supervisión provincial, como bien usted decía, bueno, está por el vicegobernador que preside esta comisión, está el propio coordinador que está aquí con nosotros, de Economía, está la inspección, está la supervisión, finanzas y precios, es decir, un grupo de sistema de especialistas, como bien decía, que van a contribuir al resultado del enfrentamiento, pero con la sistematización que se requiere. Nosotros consideramos que a partir de este grupo, hemos tratado de hacerlo con todo el resto de los municipios también, creando los grupos de trabajo de municipios, y abarcar los 68 consejos populares que tiene la provincia. Cuando digo es homogéneo, con toda la composición que deben tener estos grupos, y hemos hecho un levantamiento exhaustivo de todos los inspectores que tiene la provincia, que contamos con 373 inspectores. Quiere decir que no quiere decir que no sea solo de la inspección, de la dirección de inspección, sino vamos a agrupar inspectores de finanzas y precios, inspectores de todas las modalidades, para poder lograr que este grupo sea y cumpla el objetivo en cada uno de los consejos populares. Ya eso está preparado, hemos hecho actividades de preparación, ya hicimos preparación en la semana pasada, hemos hecho preparación en todos los sistemas de los municipios, y creo que estamos preparados para poder llevar a cabo el enfrentamiento y que el pueblo reciba nuestro tratamiento, o sea, con todas estas impunidades que existen, lograrlo exactamente. Sí le puedo decir que con las experiencias que tenemos acumuladas ya, hay un grupo de personajes incluso que tienen sus características, los que tenemos identificados, y que son reiterativos en esta situación, y que ya los tenemos preparados para llevarlos al orden, como decimos. Si tenemos que parar en el proceso penal, pararemos en el proceso penal, porque hay delitos que constituyen la desobediencia y hay que llevarlo ahí. Ya nosotros incluso hemos hecho las advertencias de conjunto con los compañeros de la policía, y están bien identificados para poder llevar y contrarrestar aquellos reiterativos, hacer ventas forzosas, hacer retiros de los medios si es necesario, todos los retiros del medio que sean necesarios, y decirles, hasta aquí se acabó la situación del incumplimiento de los precios, que es el llamado que se está haciendo para cumplirlo exactamente como bien se está explicando, incluso, esta mañana tuvimos una videoconferencia por el primer ministro, y creo que es un combate que tenemos que llevar a cabo, y lograrlo de alguna manera, y creo que lo vamos a hacer con la insistencia que se tiene, y la perseverancia que nos caracteriza para poderlo lograr. Florentino, usted me hablaba de estos grupos, y me hablaba de la cantidad de inspectores que tiene, o sea que están preparados para enfrentar esta tarea, y más que la preparación, yo diría, está la disposición de salir a la calle, detectar las violaciones, denunciar las violaciones, aplicar las medidas que correspondan en ese momento, y también a la población, o sea, también la población puede contribuir de alguna manera. ¿Cómo yo puedo contribuir? Yo, simple, mortal, vamos a decirlo así, voy ahora a comprar un producto, detecto que ese producto se me está vendiendo a un precio que no es el adecuado, ¿cómo yo puedo denunciar una situación de ese tipo? Para eso se van a establecer los teléfonos que están en los puestos de dirección, que están diseñados para eso, tanto en los municipios, en todos los territorios, como en el puesto de mando provincial. Se van a recibir las inquietudes, nosotros tenemos un grupo, un equipo provincial, que vamos a trabajar en el cumplimiento del control, como bien usted decía, de los municipios, cómo se cumplen las indicaciones, dar respuesta a las denuncias que podamos tener, es decir, operativamente con medios técnicos, con medios de aseguramiento, transportación y demás, para poder lograr que exista la respuesta eficiente a lo que nosotros queremos. En el periódico 5 de septiembre, en su versión digital, se publicaba por parte incluso del propio ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Reguero Vale, que ya se han aplicado en las últimas horas en el país, 1.079 acciones de control, en las que fueron multados y apercibidos los autores, de 393 violaciones. ¿Está sin fuego ahí? Si el fuego está ahí porque el parte se hace diario y está contemplado, nosotros incluso tenemos un grupo, en este grupo, en estos últimos días, a partir de la indicación, tenemos 167 multas que se han aplicado. Y hemos aplicado con mucha sistematicidad, o cuidado, para decirlo de alguna manera, el decreto 30, que ese es el decreto más fuerte que tenemos para la aplicación. Yo pienso que los decretos se han aplicado, ya en lo que va de año se han aplicado hasta 999 decretos 30, que constituyen de los 5.000 pesos a los 15.000 pesos en ocasión, que lo hemos hecho así. Pero también lleva la colateral esta que hemos hablado. Hay que retirar las licencias operativas en los transportistas, hay que retirar las patentes, hay que llevar a cabo los procesos de aquellos reiterativos, porque la presencia de muchos de ellos, yo se lo puedo asegurar, que son reiterativos y que no responden a las llamadas de atención que se han hecho mediante una multa o alerta o mediante la profilancia que se pueda desarrollar. Por lo tanto, tenemos que sentarnos a meditar y hacer otras acciones más prudentes. Sí, yo creo que estamos en un momento en que ya hay algunas medidas que hay que aplicarlas con una fortaleza tal, de manera que nosotros logremos entrar por camino, ese camino que se nos ha desviado. Vamos a una pausa, enseguida regresamos y entonces vamos a conversar de economía. Bueno, le decía hace apenas unos segundos que vamos a hablar de economía. Ante todo, agradecerle a Florentino que nos haya acompañado en los minutos anteriores del programa y regreso con Alexander, de economía. Vamos a hablar de economía porque preocupa este 30%, preocupa en muchas personas cómo se llegó a establecer precios que incluso, como decía en otro minuto, están más altos de lo que se está vendiendo hoy día en algunos lugares. ¿Cómo qué fundamento económico tiene para la formación de un precio? Lo que usted es especialista y además tengo a la directora de Finanzas y Precios nuevamente acá en el CED. ¿Cómo se llegó a formar ese precio? Yo creo que Glenia... Glenia, mejor, hace la primera respuesta. Dígame usted, directora. A ver, la formación de precios se tuvo en cuenta la resolución 148 del Ministerio de Finanzas y Precios que es la que establece la formación de precios por mediante fichas de costos y de gastos. Como te expliqué en un momento anterior, se partió por la factura, es decir, por la licitud de la mercancía, a partir de la entrada de los productos por la aduana. ¿Quién se certifica? Es donde dice una factura a cuánto se adquirió un producto. Por ejemplo, el pollo, que es uno de los más demandados por la población. Se tuvieron en cuenta los aranceles, se tuvieron con los impuestos anuales. Aranceles que están suspendidos ahora. Pero no obstante, en el momento que se hizo la formación, es decir, se hizo el estudio para la formación de precios, se tuvieron en cuenta. Se tuvieron en cuenta los impuestos que tributan ellos. Se les tuvo en cuenta no hasta un más, un 30%, sino el 30% en su totalidad, hasta el máximo. Y de esa manera se fue conformando los precios teniendo también la tasa de cambio, que es muy importante en el momento de formación de un precio a todas estas formas de gestión no estatal, que es una de las cosas que mueve la aguja en el precio. Hay personas que piensan que la suspensión del pago o exonerar el pago de aranceles se trata de ganar, ganar para quien comercializa. ¿Es así? Claro, es decir, te están liberando de una carga impositiva de tu gasto a tu gasto, y por tanto eso te libera en gran medida recursos financieros para ponerlo en función de otros productos o como ganancia desde el proceso. ¿Y aún así, con esa liberación, o usted disminuye su carga de gasto, aún así, esos precios son precios justos? Vuelvo y repito, no son precios justos, son precios calculados, ajustados, y que son precios para contener el crecimiento desmedido. Ah, lo que te da la idea y el proceso es que, como explicó Boleña, pues a partir de que se consideraron el cálculo un grupo de cargas impositivas que no está en la realidad, pues entonces tú estás teniendo posibilidades de tener mayor cobertura de ganancia, y entonces ahí es donde debemos entrar y donde deben hacerse los análisis, y es una de las cosas que queremos hacer desde el gobierno en cómo nosotros revisar de conjunto nuevamente con un gran grupo, es decir, con todos los actores que podamos, el tema de las fichas de costo. Y de hecho, la ANE va a participar en eso también a partir de generar acciones y espacios de capacitación para los funcionarios, para los inspectores, para los actores económicos que quieran recibir alguna preparación sobre estas resoluciones, y eso se va a hacer en los espacios de la ANE. Y la ANE, de conjunto con finanzas y con lo demás, pues va a establecer acciones de trabajo en función de eso. Para buscar la manera de conciliar y ganar en cultura. Yo creo que nosotros, además de sentirnos controlados, nosotros tenemos que buscar la manera de ganar en cultura económica, y en cultura de negocio, y en cultura de mercado, y saber que hay un pueblo ahí que está necesitado, que está deseoso de tener un grupo de productos, y que yo no puedo utilizar ese espacio y esa posibilidad que tenga o que me he creado para especular o para ofrecer productos y servicios a precios que no están en correspondencia con la realidad de mi proceso económico y contable. Bueno, realmente, a mí se me quedan unas cuantas interrogantes. No sé por qué últimamente el tiempo me parece siempre insuficiente cuando hablamos de economía, e incluso tengo algunas preguntas que me han llegado vía SMS al teléfono, y tú hablabas de las fichas. Yo solamente quiero acotar que la ANET tiene, próximamente, han hecho una convocatoria precisamente para hablar de la formación de las fichas, de las fichas de costo, para hablar de la formación de precios. O sea que por ahí vamos a estar con ustedes. Quiero agradecerles a los dos que han estado con nosotros, a los tres, porque Florentino tuvo también su participación en el programa, y claro, este es un tema inagotable porque tendremos que volver para ver cómo se ha implementado la resolución en nuestro cienfuegos. A usted, muchas gracias por acompañarnos, ya sabe, regrese siempre al programa de mayor impacto en Perla Visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!